Hola, bienvenido. Es bastante fácil colocar las extensiones en la barra de herramientas. Simplemente hay que ir a este icono que es como una pieza de un puzzle, quizás sea eso. Un clic izquierdo, luego vamos a ir a la rueda dentada, seleccionamos fijas a la barra de herramientas con el clic izquierdo del ratón, le tendremos colocado en Firefox la extensión de la barra de herramientas. En Microsoft Edge es similar, vamos a la pieza del puzzle, hacemos clic izquierdo, seleccionamos la extensión que queremos ver en la barra de herramientas, por ejemplo, lector de texto, le damos a este icono que es el de mostrar u ocultar y ya se muestra. Lo bien que es este. Pues esto es todo, muchísimas gracias por la visita, un saludo y buen día.